bienvenidos bienvenidos todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pedimos a nuestra señora la virgen maría que podamos ser oyentes provechosos oyentes atentos de la palabra divina y sobre todo que esa palabra pueda dar fruto en nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de las promesas de cristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nos hemos llevado por lo menos me he llevado yo unas cuantas sorpresas al acercarme al texto de doctrina cristiana de san agustín efectivamente no se trata simplemente de un recetario no se trata de una serie de técnicas sino que en la comunicación del mensaje cristiano lo primero que hay que cuidar es la calidad de los mensajeros esa podría ser la frase inaugural de esta predicación de esta tercera charla que tenemos en la comunicación repito en la comunicación del mensaje cristiano lo que más hay que cuidar es la calidad de los mensajeros y por eso todo este libro primero que vamos a terminar de revisar en esta charla con el favor de dios el primero de estos cuatro libros en este libro primero de lo que se trata fundamentalmente es de poner las las bases poner bien los cimientos cimientos que sirven para reconocer cuál es la esencia de ese mensaje cristiano cómo nos ha llegado a nosotros y también para evaluar lo que ese mensaje tienen nosotros es decir pues si somos de cristo yo me acuerdo con motivo de la inauguración del año de la fe uno de los últimos actos del pontífice benedicto décimo sexto recuerdo que él comentaba él decía en su predicación en la homilía de inauguración del año de la fe decía no demos la fe por descontada no demos la fe por descontada y eso creo que se puede aplicar a muchas cosas de nuestra vocación de nuestra vida consagrada nuestra vida entregada a dios y por eso conviene que nos revisemos pues para eso entre otras cosas nos reunimos en retiro espiritual repasemos un poco lo que tenemos hasta este momento qué es lo que tenemos hasta este momento pues a veces cuesta trabajo encontrar el el hilo conductor pero en esencia hay un principio fundamental y ese principio es el de la felicidad me encontraba aquí el texto original el texto en latín y en el número tercero del de doctrina cristiana dice res ergo alie sunt cuibus fruendum est alie cuibus utendum el tema está en ese fruendum en las cosas que son para para disfrutar las cosas que son para gozar y la definición de las cosas que son para gozar es que son las cosas que nos hacen felices es decir el gran criterio el gran criterio que está detrás de todo esto es el tema de la felicidad ese es lo que está detrás de todo es el tema de la felicidad y en la felicidad hay fines y hay medios las cosas que son propiamente fines son de las que gozamos las cosas que nos sirven de medios para llegar a esos fines son las cosas que usamos es decir son de algún modo camino para llegar a esas cosas eso es lo que lo que encontramos y luego pues viene la pregunta de de dónde están esas cosas dónde está esa esa felicidad plena en dónde podemos encontrar lo que de verdad se puede gozar y por eso la frase clave que ya veíamos la realidad que hemos de gozar pues no es otra sino sino la trinidad de eso es de lo que se trata y si nosotros y si nosotros vamos a disfrutar de esa trinidad pues para ello contamos ante todo con que la sabiduría de dios se ha dado a nosotros a través de la encarnación y por eso es cristo el camino que nos conduce hacia esa plenitud o sea que hay una base al mismo tiempo antropológica y teológica en todo este discurso de san agustín antropológica porque se trata de la plenitud humana en la felicidad y teológica porque se trata de cómo dios se ha mostrado a nosotros y también nos ha dado a su hijo jesucristo hasta ahí íbamos y pues la conclusión es que hemos de centrar nuestra vida en aquello que es digno de ser gozado donde está la plenitud es decir en dios pasemos a la segunda parte de este libro primero asentar bien los fundamentos es el subtítulo que me he atrevido a darle a esto la segunda parte entonces vamos con el doble precepto del amor comenta el santo no hubo necesidad de dar un precepto para que el hombre se amase a sí mismo y también a su cuerpo lo que somos y lo que es inferior a nosotros como pertenece a nosotros lo amamos por la ley inviolable de la naturaleza la cual también se promulgó en favor de las bestias porque todas las bestias se aman así y a sus cuerpos restaba que se nos entregasen preceptos para amar lo que está sobre nosotros y lo que se haya junto a nosotros entonces cómo entra cómo entra el amor aquí el amor entra al mismo tiempo como un deber y como una oportunidad es un deber porque se nos da como un mandamiento y es una oportunidad porque es nuestra capacidad de llegar a gozar recordemos lo que se dice del gozar gozar es encontrar aquello que que es digno de amor aquello aquello donde realmente se experimenta el amor ese es el verdadero gozo entonces el amor el amor es obligación en el sentido de que es un mandato pero el amor es también nuestra posibilidad es también nuestro derecho se nos entregasen preceptos para amar lo que está sobre nosotros ahí se va a referir ante todo a dios y lo que se haya junto a nosotros el evangelista dice amarás a tu dios y señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo en estos dos preceptos se incluye toda la ley y los profetas pues esas son palabras de cristo que aparecen en el evangelio la cita san agustín en el número 27 de su libro primero entonces en estos preceptos está nuestra posibilidad está nuestra oportunidad y está también nuestro deber deber y derecho van juntos cuando se trata del amor y no puedo renunciar a amar sin perjudicarme porque si renuncio a amar porque me parece que es un deber pesado pues estoy también perdiéndome de amar que era mi oportunidad de ser feliz no puedo dejar de amar sin dañarme no puedo dejar de amar sin sin destruir mi meta propia no puedo dejar de amar esto quiere decir que de algún modo toda la escritura nos ha sido dada como explicación como exégesis del doble precepto del amor y por eso toda predicación debe tener como llamémoslo así como en su background debe tener como en su en su fondo debe tener hay que llevar al amor hay que llevar al amor lo que decimos lo que queremos es para llevar al amor para llevar al amor a dios y para llevar al amor al prójimo en razón de dios o sea que el gran criterio del misionero del evangelizador del catequista del párroco del rector de colegio del confesor el gran propósito es siempre cómo hago yo qué tengo que hacer yo para que esta persona para que este grupo estudiantes para que estos feligreses en la parroquia para que en esta convivencia de profesores que tengo yo que hacer que puedo yo hacer para que para que crezca el amor a dios en estas personas y para que crezca su amor al prójimo toda la predicación toda la vida de la iglesia va en esa dirección ahora bien el amor puede desordenarse y por consiguiente pues el amor tiene que ser ordenado a los hombres e incluso a los ángeles interesante lo que nos va a decir ahí ningún pecador debe ser amado en cuanto es pecador a todo hombre en cuanto hombre se le debe amar por dios y a dios por sí mismo ahí está el orden del amor a qué llama él amar al pecador en cuanto es pecador pues es amar al pecador y dejarlo en su pecado eso es es decir como si eso no importara según leíamos según encontrábamos en otro pasaje de este mismo libro primero el que no me conduce el que pudiendo conducirme no me conduce al amor de dios en realidad es como si me estuviera odiando porque me está arrancando lo más bello que yo podía tener porque me está quitando el tesoro más grande en este sentido también es hermoso pensar la evangelización pensar que que si nosotros que si nosotros nos abstenemos de predicar a jesucristo tal vez porque nos parece incómodo que no va a ser bien recibido lo que sea si nosotros quitamos el amor a cristo el 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 enseñar el amor a cristo estamos odiando a la gente ese es el pues el lenguaje que utiliza san agustín un lenguaje muy pegado a la biblia porque porque la biblia parece que no tiene punto medio entre amar y odiar de tal modo que el el deber nuestro es siempre llevar al amor y si no estamos llevando al amor de algún modo estamos dando demasiado poco y estamos estamos odiando estamos destruyendo la felicidad más grande de una persona esto tiene implicaciones morales muy interesantes una pregunta que me han hecho en en estudios de de teología y que seguramente ustedes la habrán recibido también es el el tema del ateo bueno no entonces le preguntan a uno bueno pero pero si un ateo es es bueno entonces se salva o se condena o o qué pasa con el con el ateo bueno qué pasa con el ateo bueno y la respuesta y la respuesta que que doy es a ver el ateo bueno porque llamamos buena una persona pues por los bienes que hace entonces en qué consiste estoy tratando de razonar en la línea de san agustín entonces en qué consiste en qué consiste que una persona es buena pues en los bienes que hace los bienes que trae que permite etcétera si los bienes que la persona hace son bienes inferiores pues estamos hablando de un amor inferior si los bienes que la persona hace son bienes mayores pues estamos hablando de un bien mayor o de un amor mayor o de una bondad mayor entonces si una persona por ejemplo ayuda con cosas materiales y trata con todas sus fuerzas de impedir que la otra persona crea en dios a través de la burla a través de la manipulación a través de la difamación entonces esta persona está haciendo dos cosas o sea no estoy hablando solamente del ateo neutro neutro estoy hablando del ateo vamos a llamarlo el antiteísta como alguna vez autodefinió richard dockings el famoso ateo este biólogo evolucionista británico que ha escrito tanto en contra de la fe estoy hablando del antiteísta entonces una persona dona millones de pesos para que haya agua potable en algún lugar y al mismo tiempo esa persona hace todo lo posible para que la gente no crea en dios cómo evaluar eso pues a ver está claramente está haciendo un bien un bien que es grande un bien que es importante con lo del agua potable pero está causando un mal terrible en la medida en que está tratando de impedir la fe en dios está tratando de cerrar la puerta de la fe en dios porque resulta que hay una jerarquía en los bienes y por supuesto pues todos son bienes el tener agua potable es un bien el tener salud es un bien el tener educación es un bien y algunos son más urgentes que otros y unos son mayores que otros pero aquella persona que está cerrando la posibilidad de que se conozca a dios está privando del bien mayor entonces el ateo que simplemente hace bienes materiales y no se mete para nada con ninguna cuestión de religión o con ninguna cuestión de fe bueno ese es un caso pero el caso es que muchas veces por por el ejemplo que dan por las actitudes que tienen por las palabras que dicen por los proyectos que impulsan este tipo de personas ateas pues no son solamente ateas son antiteístas entonces si te estoy haciendo un bien pero te estoy negando un bien mayor solo dios podrá juzgar o sea nosotros no nos corresponde decir aquí se condena y se tiene que ir al último infierno ese no es nuestro papel eso no es lo que nos toca hacer pero yo creo que este tipo de razonamiento es interesante sobre todo para recordar que nosotros como seres humanos estamos llamados a bienes mayores y así como es malo dejar de hacer un bien pequeño pues es mucho peor hacer dejar de hacer un bien mayor o impedir un bien mayor y lo mismo hay que decir de la labor pastoral por ejemplo una persona una persona está en su pecado y yo la trato con cariño y con misericordia y con gran acogida ese es un bien ese es un bien es un bien emocional es un bien psicológico es un bien afectivo es un bien social pero si mi actitud si mis palabras confirman a la persona en su pecado pues estoy hablando como como un odontólogo de estos endodoncistas que operan los abscesos y problemas graves en la dentadura en los huesos en las encías imagínate el endodoncista que es sumamente cordial contigo queridísimo y te abraza y te da palmada en la espalda y de todo pero no te cura tu absceso yo no sé si tú estarías muy agradecido con él fue bellísima persona contigo pero no te curó lo que él podía curar entonces ese es el criterio que utiliza Agustín aquí nosotros no amamos al pecador como pecador lo amamos como ser humano y como ser humano está llamado algo grande está llamado algo bello está llamado algo eterno está llamado algo santo lo amamos como ser humano llamado a todo eso entonces hay que acoger y hay que tener ese espíritu de amistad y de cercanía clarísimo clarísimo claro nuestra actitud tiene que ser una actitud de amor una actitud de compasión una actitud de misericordia lo que estoy pidiendo siguiendo la línea de nuestro padre Agustín es que no nos quedemos ahí no nos quedemos ahí necesitamos dar el otro paso y el otro paso cuál es saber que ese ser humano está llamado a santidad está llamado a la grandeza de la unión con Dios está llamado a la perfección para la que Dios lo creó así como tú a tu perfección y yo a la mía entonces es más cómodo claramente es mucho más cómodo dejar al pecador en su pecado y pasar por buena persona eso es mucho más cómodo es mucho más cómodo si yo soy el endodoncista pero el otro no sabe que yo soy el endodoncista que tiene esa capacidad de atender esas situaciones tan graves de dientes sencillas abscesos etcétera es muy cómodo para mí como endodoncista anónimo ser muy buena persona contigo y tal y no incomodarme llevándote al consultorio diciéndote quién soy yo y sanándote el problema pero si yo soy de Cristo si yo soy de Cristo pues pues yo no amo al pecador en cuanto pecador yo amo al pecador en cuanto ser humano que está llamado como yo estoy llamado como todos estamos llamados entonces para mí esto es clave es absolutamente clave porque aquí es donde aparece el rostro del amor no se nos olvide que la palabra amor es una palabra demasiado manoseada y precisamente el amor es uno de los más grandes temas de san agustín pues yo me imagino lo que habrán sufrido ustedes queridos agustinos cuando la gente toma la frase de agustín ama y haz lo que quieras y con esa frase hacen porquerías por no decir vulgaridades hacen porquerías hombre cuando agustín dice ama y haz lo que quieras ese ese ama ese ama está cargado con toda la sangre de Cristo y se ama está cargado con toda la fuerza del arrepentimiento del hijo pródigo ese ama está cargado con todo el testimonio de los mártires está cargado con todo el valor de los apóstoles y ese ama es una palabra potente es una palabra súper recargada súper recargada de sentido volver esa palabra simplemente una moneda barata que sirve para cubrir cualquier gusto placer o sentimiento es una ofensa a Dios en primer lugar pero también es una ofensa a san agustín entonces lo mismo pasa aquí con con lo que significa amor ningún pecador debe ser amado en cuanto es pecador a todo hombre en cuanto hombre se le debe amar y se le debe amar por Dios y a Dios se le debe amar por sí mismo es decir el obispo de hipona no deja no deja los hilos sueltos todo está perfectamente amarrado su pensamiento es estructurado bíblico y sólido felices los discípulos de san agustín de los cuales quiero yo ser uno felices los discípulos este es un hombre esto está en el número 28 del libro primero de doctrina cristiana está perfectamente claro no amamos al pecado amamos al pecador pero vamos al pecador en cuanto ser humano que es amado por Dios que es llamado por Dios por el que Dios entregó a su propio hijo y como Dios sigue diciendo debe ser amado más que todos los hombres cada uno debe amar a Dios más que a sí mismo cada uno debe amar a Dios más que a sí mismo luego se plantea el tema pues bonito digamos por la digamos por lo completo de su teología se plantea el tema también de lo que sucederá con con otros casos de amor incluyendo el de los ángeles de todos los que pueden gozar de Dios con nosotros amamos a unos a quienes favorecemos amamos a otros que nos favorecen amamos a algunos de quienes necesitamos auxilio y al mismo tiempo atendemos a su indigencia amamos por fin a otros a quienes no somos de ninguna utilidad ni tampoco la esperamos de ellos ahí considera todos los casos no está hablando de del amar y del ser útil entonces algunos nos hacen bien a otros les hacemos bien en otros casos es mutuo en otros casos no les podemos hacer ningún bien en otros casos ellos no nos pueden hacer ningún bien pero en todos los casos termina diciendo pero debemos querer que todos amen a Dios con nosotros ese es el propósito de la evangelización ese es el propósito de nuestras obras apostólicas ese es el propósito de la amistad que tenemos con las personas de las que somos amigos debemos querer que todos amen a Dios con nosotros y ordenar a este único fin todo el bien que les hacemos o que ellos nos hacen a mí me parece que este es un criterio pastoral así gigantesco impresionante es un criterio pastoral bárbaro como dicen los argentinos querer que todos amen a Dios con nosotros y ordenar a este único fin todo el bien que les hacemos o que ellos nos hacen piense usted por ejemplo lo que es pasar nuestros apostolados por este filtro no para cerrar nada yo no yo no tengo que hablar de eso ni es mi tema ni ni es lo que se está discutiendo el tema no es cómo cerrar o abrir no el tema es cómo encaminar nuestras obras encaminar nuestra vida nuestras comunidades locales y nuestras obras querer que todos amen a Dios con nosotros ordenar a este único fin todo el bien que les hacemos o que ellos nos hacen entonces yo me atrevo a soñar tal vez soy un soñador yo me atrevo a soñar lo que sería esto no yo me atrevo a soñar lo que sería y hacia allá tenemos que caminar pues una parroquia en la que se está pensando por ejemplo eso un santuario este tiene que ser un lugar donde donde la gente se empape del amor de Dios salga amando a Dios tenemos una universidad excelente entonces para qué tenemos los planes académicos que tenemos para qué la gran pregunta que ha de hacerse el rector de una universidad es esa cómo puedo hacer yo que esta carrera que se yo derechos psicología economía sociología cómo puedo hacer yo para que esta carrera para que estas personas con su preparación estén más capacitadas para amar a Dios otro santo que tenía una preocupación semejante San Buenaventura que tiene su obra famosa no reduxio omnium arcium indeum que se puede traducir reconducción de todos los oficios hacia Dios y de todos los conocimientos hacia Dios entonces el rector de la universidad y sus directivas sin dejar calidad universitaria ministerio de educación situación económica pandemia y todo lo demás han de preguntarse aquí qué hay que hacer qué hay que hacer aquí para que recumpliéndose los objetivos menores no dejen de cumplirse los objetivos mayores y dentro de los objetivos mayores el mayor de mayores es este ordenar a este único fin todo el bien que les hacemos o que ellos nos hacen si con razón se llama prójimo a quien debemos prestar o quien de o de quien debemos recibir el ministerio de la misericordia es claro que en este precepto por el que se nos ordena que amemos al prójimo están incluidos los santos ángeles de quienes recibimos tantos favores como es fácil advertir en infinitos pasajes de la divina escritura en ese número 33 del libro primero agustín se apoya para definir qué significa la palabra prójimo se apoya pues en la pregunta que le hizo el escriba a cristo quién es mi prójimo y cristo con toda la parábola del buen samaritano entonces para agustín la definición de prójimo es el buen samaritano por eso dice a quien debemos prestar o de quien debemos recibir el ministerio de la misericordia y en ese sentido pues también son prójimos nuestros los ángeles y también junto con ellos alabamos junto con ellos adoramos a dios como se nota muy especialmente en la liturgia cada prefacio de la santa misa siempre invita a los ángeles a que amen adoren y alaben a dios junto con nosotros como hemos de recibir el amor de los que nos aman si el gozo mutuo descansara en nosotros fíjate cómo reaparece una y otra vez el tema de gozar cierto cómo aparece una y otra vez el tema de el tema de la felicidad finalmente lo que aparece es eso el tema de la de 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 la felicidad ese verbo frúor pues es eso es es el disfrutar es el gozarse entonces dice si el gozo descansara en nosotros colocando la esperanza de la felicidad en el hombre o en el ángel nos quedaríamos atascados en el camino y esto es lo que el hombre y el ángel soberbios quieren adjudicarse entonces el hombre soberbio quiere presentarse como fin de todos los esfuerzos y razón de ser de todos los trabajos de otros hombres como quien dice lo propio de la soberbia es trabajen para mí esto es lo que el hombre y el ángel soberbios quieren adjudicarse alegrándose cuando alguno pone su esperanza en ellos el ángel soberbio o sea satanás también quiere eso quiere ser adorado su último negocio con cristo en el pasaje de las tentaciones es ese todo esto te darás y postrándote me adoras él quiere ser el término del camino el hombre soberbio quiere ser el término del camino el ángel soberbio quiere ser el término del camino de los hombres es decir vengan a mí y adórenme a mí esto es lo que el hombre y el ángel soberbio quieren el hombre santo y el santo ángel cuando nos ven fatigados y deseosos de reposar y detenernos en ellos más bien nos confortan y a los confortados así los obligan a continuar el camino hacia el bien a donde llegando seremos felices gozando con ellos es el tema de la felicidad nosotros como evangelizadores somos servidores de la verdadera felicidad escriba esa frase que le conviene somos servidores de la verdadera de la auténtica felicidad la que sólo se encuentra en Dios eso es ser un evangelizador ser un servidor de la auténtica felicidad hay pasajes de la biblia que nos recuerdan esto brevemente recordemos cómo en la curación de aquel paralítico que estaba junto a la puerta llamada hermosa la gente queda asombrada la gente de jerusalén queda absolutamente asombrada y entonces se reúnen y que es lo primero que dice Pedro porque nos miran así como si nosotros hubiéramos hecho algo si este se presenta delante de vosotros sano y en pie es por el nombre de Jesús Nazareno a quien vosotros crucificaste entonces lo que hace Pedro es aprovechar la ocasión para llamar al arrepentimiento la conversión y el disipulado a toda esa multitud pero él no se queda con nada no se queda con nada porque nos miráis así como si hubiéramos hecho algo y también recordamos lo que le sucedió a Pablo y un compañero suyo por allá en una de esas ciudades de Asia Menor de la actual Turquía donde querían ofrecerles un sacrificio porque decían que Pablo era Hermes y que su compañero que no me acuerdo ahora si era Silvano o era Bernabé era Zeus y entonces los sacerdotes del templo venían a ofrecerles guirnaldas y ofrecerles sacrificios o sea la oportunidad estaba dada para que los adoraran y qué es lo que hacen estos apóstoles nos dice el evangelista Lucas en su obra en sus hechos de los apóstoles dice abriéndose a paso con dificultad entre la multitud gritaban diciendo somos hombres como vosotros a nosotros no se nos adora y en el libro del apocalipsis hacia el final hay una escena muy conmovedora cuando el vidente de nombre Juan lo sabemos cuando el vidente maravillado por todo todo lo que ha mostrado el ángel y por la presencia del ángel dice yo me postré para adorarle y el ángel lo impidió diciendo no yo soy criatura como tú a Dios debes adorar ejemplo de esto también tenemos en el caso de María Santísima nada más recibir la felicitación de Isabel que es la felicitación más grande que puede recibir una mujer sobre esta tierra porque la llama bendita entre las mujeres eso no es la que ganó el reinado de este año es bendita entre todas las mujeres de todos los tiempos de todas las culturas bendita entre las mujeres y qué responde María ella no se queda con nada proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador ella de inmediato remite todo a Dios esto es importante recordarlo porque nos indica que como servidores del evangelio lo nuestro es quedarnos con nada lo nuestro es remitirle todo a Dios y en ese sentido nuestros votos hablo pues por supuesto a religiosos nuestros votos son preciosos que es el voto de pobreza sino eso no me quedo con este dinero no es para mí no es para mí y que es el voto de castidad no atrapo este afecto no me adueño de este afecto para usarlo yo para gozarlo yo simplemente servidor soy en nombre del amor de Cristo de todos y que es la obediencia no me apropio de este proyecto no me apropio de esta obra no me apropio de esto es decir nuestros votos facilitan extraordinariamente esta clase de amor este amor que por una parte quiere incendiar a todos en amor pero luego no quiere que esas llamas se queden en nosotros sino que asciendan junto con las nuestras solamente para el señor de eso es de lo que se trata en eso consiste básicamente en eso consiste ser un evangelizador yo quisiera decir aquí una palabra sobre el riesgo en el que estamos debido a la cierta popularidad que se puede tener con los medios actuales y en particular con las redes sociales no es un secreto para ustedes amados hermanos que hemos visto fracasar en el sentido de hundirse vocaciones vocaciones bellas hemos las hemos visto hundirse porque se han hundido bueno sólo dios sabe la última verdad no vamos a pretender aquí que tenemos la información completa pero es innegable el papel que ha tenido la popularidad en esto porque un gran riesgo cuando somos muy populares o cuando somos muy importantes o cuando tenemos un cierto prestigio es que empezamos a moderar nuestro lenguaje para no lastimar a nadie para no perder la popularidad para no perder el prestigio para no perder la influencia para que no piensen mal de nosotros mal en el sentido de que somos anacrónicos o demasiado conservadores o cosas parecidas entonces en qué caemos en qué solemos caer pues en cosas terribles porque se empieza primero por eso por dejar de hablar de los temas que son incómodos los temas que no son populares los temas que podrían producir rechazo entonces empezamos a auto censurarnos y después empezamos a hacer la danza de la tolerancia porque eso da da popularidad no la popularidad yo soy un yo soy mente abierta o sea no soy uno de esos cerrados de contra cerrados que andan por ahí no yo soy mente abierta soy tolerante yo pienso que todos pueden hacer más o menos lo que cada uno quiera eso parece que va a mantener la popularidad dando un paso más entonces la persona empieza a atacar a la iglesia desde dentro y de esos sacerdotes lamentablemente hemos conocido varios y varios de ellos terminan retirándose eso también lo sabemos y ahí es donde empezamos a utilizar esa clase de sofismas como por ejemplo la iglesia del futuro la iglesia del futuro aprobará esto entonces yo ya estoy en ese futuro un futuro hipotético un futuro aquí inventado en mi cabeza yo ya estoy en ese futuro y desde el código de derecho canónico del año 3000 voy a obrar o sea yo vengo del futuro como la película aquella no hay una historia que me la contaron como cierta de un obispo aquí en colombia que estaba haciendo visita pastoral en la parroquia y había cierto escándalo por un sacerdote que llevaba vida de hombre casado o sea ya la cosa era descarada y el obispo le dijo bueno pues yo he estado averiguando y pues sí esas son las acusaciones que hay esos son los hechos y este cura le dice al obispo pues es que no se lo voy a negar monseñor eso es así pero así con tranquilidad y mirando a los ojos es que es que eso es así monseñor yo sé que la iglesia va a dar ese paso pero mientras la iglesia da ese paso yo ya me he muerto entonces yo me estoy anticipando a la iglesia del futuro uno se da cuenta como la razón realmente sierva no es diosa como decían los ilustrados o los de la ilustración sino que la razón en el fondo es sierva las la razón termina sirviendo para justificar entonces todo esto lo comento en razón de las palabras que nos dice aquí Agustín es decir que muy fácilmente uno quiere quiere quedarse con la gente y ser evangelizador es ser como Cristo que murió desnudo esa desnudez de Cristo que indica el despojo de todo incluyendo la mamá la ropa los discípulos la dignidad ese absoluto despojo de Cristo yo creo que tiene que sacudirnos como servidores del evangelio porque en el fondo de ese despojo lo que se está diciendo es que cualquier cosa que queramos atrapar pues termina finalmente atrapándonos termina haciéndonos daño a nosotros presurosos hacia Dios a través de Cristo de donde se infiere que ninguna cosa nos debe detener en el camino recordemos lo que dice nuestro señor Jesucristo en el capítulo décimo de San Mateo no os detengáis a saludar a nadie por el camino el que tiene la buena nueva del evangelio tiene prisa tiene prisa no es atolondrado pero tiene prisa sabe a qué va o mejor dicho sabe a qué vino sabe a qué vino a qué vino a esta tierra ninguna cosa nos debe detener en el camino ya que el mismo señor en cuanto se dignó ser nuestro camino no quiso detenernos oiga esto tan bello no quiso detenernos sino que pasásemos por él hacia adelante para que no nos apegásemos sin solidez a una de las cosas temporales que él hizo y usó para nuestra salud sino que más bien pasemos gozosos corriendo por ellas yo les invito a que lean ese número 38 del libro primero porque lo que está diciendo el ejemplo que toma San Agustín es de la frase de San Pablo donde San Pablo dice si antes conocimos a Cristo según la carne ya no es así y la interpretación que hace Agustín de esa frase de Pablo es si la carne el misterio de la encarnación y la vida de Cristo en esta tierra pues fue para nuestra salvación pero incluso lo que él hizo y usó por nuestra salud es como para pasarlo corriendo en el sentido de que ahí no está todo la gran revelación no está ahí la gran revelación está en las otras palabras que utilizó él es el camino la verdad y la vida y comenta Santo Tomás es camino por su humanidad es verdad y vida por su divinidad y es camino para que lleguemos a la verdad y a la vida entonces aquí San Agustín siempre tan tan gráfico en sus en su lenguaje nos dice pasemos corriendo por ellas para que merezcamos ser transportados y conducidos en hombros hasta aquel que libertó a nuestra naturaleza de las cosas corporales y la colocó a la diestra del padre todo esto es para decir que el evangelizador el auténtico evangelizador tiene una santa prisa una santa prisa y la misma prisa termina por volverlo creativo se dice que las cartas de la cautividad básicamente colosenses efesios y filipenses las escribió San Pablo cuando estaba preso en Roma en aquella prisión de la que se nos habla en el capítulo 28 de hechos de los apóstoles eso es lo propio del que está preso y decía yo estoy preso pero la palabra de Dios no está encadenada o sea pararon mi cuerpo pero no pueden parar la velocidad de mi palabra no pueden pararla esto no se puede parar hay prisa por evangelizar imaginémonos hermanos tiempo de retiro espiritual tiempo de reflexión tiempo para la santa imaginación imaginémonos una comunidad religiosa imaginémonos una provincia por favor imaginémonos una provincia con afán por Cristo con prisa por llevar el mensaje de Cristo entonces usamos las cosas usamos las cosas y pues hay que tener un programa académico hay que tener unos presupuestos hay que tener unos organigramas y cronogramas histogramas hay que tener todos los gramas todos todos los gramas pero eso eso lo pasamos como con prisa o sea está bien hecho y se hace bien no estoy invitando a la mediocridad ni a la improvisación eso lo hacemos y lo hacemos bien pero después de hecho después de hecho y pronto después de hacerlo sabemos que eso está al servicio de eso es para usarlo no es para gozarlo diría San Agustín todos tus presupuestos y tus cronogramas y tus horarios y tus nóminas y todo lo que se necesita porque que vamos a hacer se necesita pero eso es para usarlo eso no es para gozarlo ten cuidado no sea que resultes gozándote en eso ten cuidado no sea que la trama burocrática y la maravilla organizativa y los planes de capacitación y los distintos seminarios y webinars atrapen tu corazón ten cuidado usamos los webinars y usamos zoom aquí lo estamos usando usamos los webinars y usamos zoom y usamos cronogramas usamos 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 pero gozarnos gozarnos nos gozamos en el señor y nos gozamos pensando a quién le puede servir ese webinar o ese seminario o esa nueva carrera que se abrió en la universidad o ese nuevo esa nueva actividad lúdica en el colegio nos gozamos pensando que eso va a acercar corazones al señor esa es la prisa que tenemos como entra entonces la sagrada escritura en todo esto vamos llegando al final del libro primero el compendio de todo lo expuesto desde que comenzamos a tratar de los objetos o cosas es entender que la esencia y el fin de toda la divina escritura es el amor amor de la cosa acuérdate que estamos aquí un poquito cayendo cambiar esa cosa por realidad no la esencia y el fin de toda la divina escritura es el amor de la realidad que hemos de gozar y de la realidad que con nosotros puede gozar de ella la realidad que hemos de gozar o cosa que hemos de gozar es que cosa me fastidia tanto no la realidad que hemos de gozar es dios mismo y la realidad porque también hay fastidia cosa y la realidad que con nosotros puede gozar de ella son nuestros hermanos los prójimos nuestros prójimos es el amor entonces la esencia y el fin de toda la divina escritura el macro criterio atención macro criterio macro criterio hermenéutico expositivo para eso aprendemos griego para eso estudiamos latín para eso estudiamos hebreo para eso para eso para qué pues estudiamos griego estudiamos hebreo estudiamos todo lo que estudiamos para esto para mejor amar a esa realidad última dios nuestro señor dios padre hijo y espíritu santo para eso y para qué evangelizamos para que otros junto con nosotros puedan amar a ese dios para que cada uno se ame a sí mismo no hubo necesidad de precepto yo creo que esto es interesante porque como todos sabemos está muy de moda el el tema de de la autoestima no y si está bien la autoestima es necesaria la autoestima es necesaria pero pero a veces como que ponemos tan demasiada confianza en amores puramente humanos y en fines puramente temporales que uno tiembla un poco pensando si será si será que estamos acertando en nuestro fin propio para que cada uno se ame a sí mismo no hubo necesidad de precepto para que conociésemos esto y lo ejecutásemos si esto es que el amor final el amor de dios es nuestra meta para que conociésemos esto y lo ejecutásemos se hizo por la divina providencia para nuestra salud eterna toda la disposición temporal ahí aparece la famosa palabra la o economía la economía de la salvación la providencia por la divina providencia se hizo toda la dispensación temporal de la cual debemos usar y mire cómo lo aclara no con cierto gozo y amor permanente y final en ella sino más bien pasajero no con gozo y amor permanente entonces el puesto en el que estoy el supercomputador que tengo el dinero que puedo usar la tarjeta de crédito que me tocó que o que es propia de este de este oficio la finca que es parte del patrimonio del colegio el estatus social que da un cargo determinado quizás en una universidad lo de hablo por lo que pasa con nosotros dominicos todo eso está bien eso no es pecado y no vamos a hacer maniqueos pero fíjate lo debemos usar usar eso es sólo para usarlo es medio medio no con cierto gozo y amor permanente y final sino más bien pasajero es decir hemos de amar esas cosas como amamos la vía el vehículo u otra clase de medios si voy para un lugar amo el camino sí y por qué lo amo pues porque me lleva a donde yo quiero ir si no hubiera camino no podía ir pero yo no amo el camino como para decir ay me voy a quedar en este camino y mejor ya no voy a ninguna parte entonces amamos con amor pasajero esto es lo propio del evangelizador ama con amor pasajero de modo que amemos las cosas que nos llevan al último fin por aquel último fin a donde nos llevan criterio supremo de interpretación de toda la escritura el que juzga haber entendido las divinas escrituras o alguna parte de ellas y con esta inteligencia no edifica este doble amor de dios y del prójimo aún no las entendió si te das cuenta para que llegue entero el mensaje hay que cuidar al mensajero y en este caso mensajeros somos ustedes hermanos queridos y yo hay que cuidar al mensajero entonces si resulta que eres un súper especialista en biblia y tienes un conocimiento portentoso o si eres doctor en teología moral o si ya sacaste tu segundo doctorado en filosofía después de la teología todas las maravillas esas la pregunta que hay que hacer es esta donde tú estás donde tú hablas donde la comunidad te pone crece el amor el amor a dios y al prójimo si no no has entendido las escrituras luego entra aquí un caso interesante quien hubiera decir deducido de ellas una sentencia útil para edificar la doble caridad aunque no diga lo que se demuestra haber sentido en aquel pasaje el que la escribió ni se engaña con perjuicio ni miente a qué se refiere él ahí a que una persona quizás no tiene una comprensión perfecta de la escritura y puede que diga cosas que exegeticamente no sean las más perfectas pero pero si logra edificar lo que Agustín llama la doble caridad pues no está engañando con perjuicio ni está mintiendo de hecho eso ha pasado en la iglesia durante mucho tiempo se confundió a María Magdalena con María de Betania parece que uno de los que tuvo esa confusión si no me falla la memoria fue San Gregorio Magno creía él que la mujer que derramó el perfume sobre los pies de Cristo y María la de Betania la que escuchaba sus pies y María Magdalena de la que expulsaron expulsó Cristo los siete demonios que todo eso era la misma persona estudios exegeticos más detallados pues muestran que no hay una base real para decir eso y todas las deducciones todas las deducciones alegóricas y morales que presentó todas esas deducciones que presentó San Gregorio por ejemplo sirven de algo o no sirven de nada pues seguramente esas enseñanzas valen no tienen propiamente una base exegetica perfecta pero si valen y en ese sentido no hay perjuicio ni hay mentira por parte de San Gregorio Magno ahora que no me esté equivocando yo y no haya sido San Gregorio Magno pero eso fue muy frecuente si usted se da cuenta hubo fiesta de Santa Marta Marta de Betania mucho tiempo durante muchos siglos y no había fiesta de Santa María de Betania porque no había fiesta de Santa María de Betania o sea la contemplativa la que estuvo a los pies del señor porque aquella confusión de que María de Betania era la misma María Magdalena entró por todas partes en la iglesia hoy sabemos que eso quizás no es así pero te das cuenta hasta donde Agustín pone en primerísimo lugar primerísimo lugar que tiene que haber la doble caridad por supuesto ya lo dijimos doble caridad no es cualquier amor no cuando Agustín utiliza la palabra amor es el amor repleto de sangre el amor repleto de la sangre del cordero ese es el amor amor no es cualquier cosa por favor si alguno afirma temerariamente lo que no dice el autor a quien lee incurrirá muchas veces en distintas sentencias que no podrá concordar con la del autor y si concede que es verdadera y cierta la divina escritura no podrá ser verdadero lo que él afirmaba si a ese mal se le permite insinuarse en el alma llegará a pervertirla qué quiere decir esto que la escritura tiene poder sobre mí ojo con eso la revelación tiene poder sobre mí por la fe caminamos a Dios no por la visión de la verdad se tambaleará la fe si comienza a vacilar la autoridad de la divina escritura y si se tambalea la fe la caridad languidece entonces está claro el esquema para Agustín está la revelación de la revelación viene la fe nos dice San Pablo en Romanos 10 no por la predicación viene la fe entonces está la revelación por de la revelación viene la fe y la fe es la que nos muestra cómo hemos sido amados para que nosotros lleguemos a amar o sea que el orden es revelación fe y caridad si a la revelación yo le impongo mi interpretación si a la revelación yo le impongo mi pensamiento entonces dice aquí vacila la autoridad de la divina escritura es lo que de hecho está sucediendo en nuestro tiempo cuando tantas personas dicen es que San Pablo hablaba así porque ese era un condicionamiento cultural sobre todo en aquellas frases de San Pablo que resultan antipáticas a muchos oídos de nuestro tiempo por ejemplo en todo lo que tiene que ver con ideología de género homosexualidad y eso entonces la manera de no oír a San Pablo es buscar una interpretación de la escritura que concuerde con lo que piensa nuestro tiempo con lo que piensa hoy el mundo y mira lo que ya nos anuncia San Agustín aquí se tambaleará la fe si comienza a vacilar la autoridad de la divina escritura en el momento en el que yo le pongo a la escritura el filtro de que tiene que concordar con el espíritu de hoy es decir con lo que la gente piensa hoy con lo que el mundo aprueba hoy en el momento en el que yo pongo ese filtro ya la autoridad de la escritura vacila y si vacila la autoridad de la escritura tambalea la fe y si tambalea la fe la caridad languidece siempre el criterio último es el amor pero fíjate esta preciosa secuencia revelación fe amor entonces por eso yo he de acercarme a la escritura como discípulo y como discípulo que está dispuesto a que lo corrijan el ejemplo que siempre doy es el del que está aprendiendo un idioma si yo llego a clase de francés y por ejemplo tengo una profesora y la profesora dice la maison y yo digo no yo no voy a decir maison yo voy a decir la maizón yo Nelson Medina digo la maizón algún problema jamás aprenderé francés yo llego a la clase de francés a que me enseñen y a que me enseñen significa que me corrijan yo llego a la escritura que me enseñe y a que me enseñe significa que me corrija y todavía digo más a que me corrija significa que me contradiga a que me contradiga entonces yo no puedo empezar a domesticar los textos de la escritura que no me gustan yo no puedo empezar a domesticar los textos de la escritura que van en contra de lo que hoy es popular último pensamiento entre lo temporal y lo eterno hay esta diferencia que todo lo temporal se ama más antes de poseerse y después de poseído se desprecia pues nos hace el alma para la que lo eterno es el verdadero y seguro descanso lo eterno se ama con más intensidad cuando es poseído que cuando se desea porque a nadie que lo desea se le concede apreciar en más lo deseado que lo que ello es en sí mismo de suerte que pueda despreciarlo por encontrar lo inferior antes bien por mucho que alguno imagínese a lo eterno hallará que es mucho más cuando lo alcance con esa invitación hacia la eternidad terminamos este libro primero muy propio a san agustín esa invitación a que realmente vivamos y después transmitamos el mensaje que supera los estrechos límites de este tiempo esos son los fundamentos los fundamentos que él nos ha dejado en el libro primero esos son los fundamentos fundamentos que nos hablan de la primacía de la felicidad a través del verdadero amor y la necesidad de que nosotros como decía juan bautista de crezcamos para que el señor crezca otras enseñanzas creo que nos ha dejado como aquello de que tampoco podemos apegarnos demasiado a las herramientas que utilizamos a las instituciones a las obras apostólicas son medios son medios pero el fin es que toda esta gente y nosotros mismos finalmente vayamos en esa gran peregrinación hacia el amor de dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos de